El país ya tiene una ley. Es pedida hace nueve meses, que protege a las víctimas de ataques con ácido y endurece las penas a los agresores. La Ley 1639 de 2013, Autoría de Migra, establece penas de 8 a 15 años a los agresores, regula la comercialización de los ácidos y garantiza cirugías reconstructivas y estéticas completamente gratis, así como asesoría jurídica y atención psicológica. Es momento de actuar. Colombia pide reglamentarla ya. Mira Movimiento Político.